En 1959 se desmembra y se forja la diócesis de Matamoros con el primero obispo, Stanislao Alcaraz y Figueroa. Y ahorita, pues nuestro sexto obispo, Monseñor Eugenio Lira, nos invita y nos convoca como familia, como diócesis, para compartir esta acción de gracias especialmente. Entonces, seis de la tarde, en la Catedral Monseñor Franco Coppola, habrá de presidir la Eucaristía, junto con más de cien sacerdotes, religiosas, comunidades de vida apostólica, laicos, matrimonios, jóvenes, de los ocho municipios que conforman ese territorio de iglesia particular. También se han invitado a las autoridades, entre ellos los alcaldes de cada municipio que conforman la diócesis. Y al término de la Eucaristía, alrededor de las 7.30 de la tarde, se tendrá frente a la plaza una verbena popular que inicia con la cuestión de bailables, con la cuestión de música. Cada municipio va a presentar un número propio y terminada precisamente ese momento, se invita a toda la comunidad para compartir los alimentos. Es decir, una verbena popular que no solamente nos vayamos a un salón a festejar algunos, sino todos los presentes en la plaza principal. Habrá lugares específicos para distribuirse el alimento a todos los que podamos estar allí de forma gratuita y sobre todo con esta disposición, agradecer a Dios. Pero al mismo tiempo, la diócesis y las comunidades se siguen construyendo. Así es que es un festejo, pero para continuar toda la acción social y toda la acción que como iglesia se realiza aquí en la frontera. ¡Gracias!